Bueno, y ayer Eclesia, el programa que 13 emite a la una de la tarde, los domingos, ofreció una entrevista al Cardenal Luis Ladaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En ella abordó diferentes cuestiones. Álvaro González. Sí, el Cardenal Ladaria habló de todo. Una de las cuestiones que trató fue la de los abusos en el seno de la Iglesia, reivindicando que la práctica totalidad de los episcopados del mundo ya ha elaborado e implementado directrices contra esta lacra. Hay una gran concienciación, afirmó el Cardenal, y la Iglesia está en el camino recto. También habló de Samaritanus Bonus, la carta en defensa de la vida que hace ahora un año publicaba la Congregación para la Doctrina de la Fe, sobre el cuidado de las personas en fases terminales y críticas, recordó que la defensa de la vida es un aspecto fundamental entre los católicos. La defensa de la vida es un punto fundamental en la doctrina católica. La vida pertenece a Dios. Y esto está ya en el Antiguo Testamento y, naturalmente, la conciencia de la Iglesia ha ido desarrollando esto y ha ido adquiriendo cada vez más claridad en este punto. El Cardenal Ladaria también habló del trabajo de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Por un lado, se siente arropado por el gran equipo de personas que la acompaña, aunque con el agobio de la gran responsabilidad que ocupa. Siendo sucesor de hombres como Joseph Ratzinger, también habló de las tensiones entre la Iglesia Universal y las iglesias locales, algo que siempre ha existido y que considera positivo, pero ante lo que hay que procurar también, dejar la libertad para que cada episcopado se exprese según su cultura y confiando en que es Dios quien conduce el barco de la Iglesia. Bueno, pues hay que procurar, por una parte, no dejar la libertad a cada uno para que se pueda expresar según su idiosincrasia, según la cultura del país, etc. Y, por otra parte, mantener la unidad. Bueno, pues esto es nuestra preocupación y lo hacemos con buen espíritu y confiando en que Dios nuestro Señor y el Espíritu Santo nos van a guiar, ¿verdad?